Ustedes antes comparecen en representación del Departamento de Desarrollo Económico, ¿es así? Exactamente, por eso es. Y cuando hacen referencia a la Ley 60, se refieren al Código de Incentivos aprobado en el año 2019, ¿es así? Exacto. Y la fecha de vigencia del Código, si mal no recuerdo, es 1 de julio del 2019. Tiene distintas fechas. Y algunos efectos, algunas disposiciones de efectos detractivos. Más una cláusula de transición hasta el 31 de diciembre del 2019. Bueno, la efectividad del Código para el Código de Incentivos era 1 de julio para la factibilidad del 1 de julio del 2020. Y esta cláusula de transición que habla es, si yo presento, ya que me estoy abriendo un poquito de la vista, ha sido presencial en este caso presentado. Una solicitud, y otra vez me estoy del poquito de un poco, manufactura. Yo tengo un decreto de manufactura que estaba pendiente de la aprobación. El Código de Incentivos sí daba provee para que esa solicitud que aún no sea aprobada, si se estaba en evaluación, si el peticionario a lo que le interesaba, la convirtiera a un decreto bajo el Código de Incentivos. Pero entonces ahí sería, ya no te evalúo bajo la licencia del Código de Incentivos, ahora te evalúo bajo el Código de Incentivos. Pero el Código de Incentivos era la vigencia para el 2019, y estamos el 17 de marzo del 2021, y ese reglamento no está listo. Es así, ¿verdad? Se preparó un reglamento, se publicó el reglamento, y a petición de la Junta de Contro Fiscal, el reglamento fue suspendido, y estamos trabajando para atender ese señalamiento de la Junta, y publicarlo ya finalmente. ¿Para qué fecha? Lo antes posible. ¿Qué quiere decir eso? Lo antes posible. Mañana, el pasado, la semana que viene. Lo más pronto que tenga. El Código de Incentivos va a atender realmente de los fructíferos que puedan ser las condiciones por la Junta de Contro Fiscal. Le atendemos de la Junta para que estén listos los reglamentos, que se tienen que aprobar bajo la ley 60 del Código de Incentivos. El mensaje que quiero llevar, yo estoy con usted, y en la ley que estamos con usted, y queremos que el reglamento salga lo antes posible. Eso no tiene el menor duda. No creo que esté conmigo, porque estoy segura que tenemos visiones muy distintas del Código de Incentivos. Pero podemos estar lejos de algunas cosas. Y en esto, obviamente, creamos, estamos trabajando, y en mi parte del personal y en el equipo que entró a la ley, estamos trabajando tarduamente para cumplir con esos señalamientos de la Junta y sacar el reglamento lo antes posible. Les hago la pregunta, porque durante el interrogatorio, por ejemplo, de la senadora Rodríguez Bebe, usted ha indicado que hay tres vías para poner en vigor el propósito de las medidas que están bajo consideración hoy. Sería como un reglamento particular del Departamento de Agricultura, el reglamento que se apruebe al amparo del Código de Incentivos de 2019, o la vía legislativa. Bueno, las opciones de nosotros serían las del reglamento, ya sea por el rame. Pero podríamos hacerlo nosotros por la vía legislativa, por lo tanto, que se termine por el rame. Porque es que la pregunta específica, que creo que eso es que iba a dirigir otro interrogatorio, es, ¿ustedes pueden, para nosotros, decidir si esto es una perdida de tiempo? ¿Ustedes están comprometidos con que lo que se persigue a través de estas medidas va a estar incorporado de manera específica en el reglamento que finalmente se apruebe, del cual ya hubo una versión? Ya les pregunto, por ejemplo, en esa versión, que ustedes nos han explicado que se ha detenido por los trámites ante la Junta, en esa versión del reglamento de la Ley 60 de Incentivos Contributivos, existían disposiciones específicas análogas a las que se contemplan en los proyectos del Senado 197 y 64, ¿sí o no? En cuanto a la sección de 4010.01-P1, no del código, no lo dice expresamente, pero de nuevo lo vuelve a dejar abierto a cualquier otro factor que el Secretario de Agricultura estime necesario para calcular su cifra. Así que en ese sentido, el reglamento también, lo otro que da como una diferenciación de la agricultura, de considerar cualquier factor. La vía última no sería el reglamento de la ley 60. No, pero en esa dinámica que estamos revisando, el reglamento es un reparo, es decir, el insumo del departamento de agricultura, incorporar esas disposiciones, y podríamos acabar otras disposiciones que se quisieran mejorar ese reglamento. Estamos abiertos ahí. Y yo quería añadir... Sí, pero es que estamos abiertos, no es una respuesta suficiente para decidir, para poder contar con que eso se va a incorporar. Yo quería añadir, no sé si ustedes han tenido o tendrán el insumo de AFA, pero quizás sería importante porque independientemente, ustedes tienen el poder añadirte de aprobar las leyes, mandar el código y la ley de cualquiera de otros proyectos, ¿cómo sin enmiendas? Pero al ser un subsidio y tal, entiendo que podría tener un impacto fiscal que independientemente sea por reglamento o mediante ley, yo entendería que es un asunto que la Junta del Control Fiscal podría querer ver. Así que sea ahora o más adelante, mientras es legislativo, nos podemos encontrar con lo mismo, realmente. Hay un elemento que a mí me parece fundamental que he echado de menos en su ponencia, siendo ustedes representantes del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Siempre que hablamos de incentivo, de subsidio, la pregunta fundamental es dólares y centavos. Y sin embargo, en la publicidad de ustedes no hay un análisis, o sea, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuántos agricultores? ¿Cuántas horas serían, por ejemplo, bajo el esquema que propone uno de los proyectos? ¿Cuál es el monto de esa nómina? ¿Cuánto se representa para el país? ¿Cuál es el efecto que se anticipa puede tener la concesión de ese subsidio en cuanto a producción agrícola? ¿Quién hace ese trabajo? ¿Quién es? Ahora mismo, como acompañado, este programa anteriormente va a llegar con agricultura, así que realmente desde ya recién cuyo me parece que el Departamento de Agricultura debería tener más datos. En cuanto a lo que nosotros sí podemos hacer, si me lo permiten y lo desean, en conjunto con la petición que tengo que atender del senador William Rivasanchen, yo podría recopilar esta información, data, números, que quizás formaron parte de ese algo guay a la hora de introducir ese subsidio salario agrícola que no puede haber sentido, y someterlo a este paráfono de la recomisión mediante un serio suplementando nuestra posición del día de hoy. Se le agradecería, y sé que probablemente yo no tomo tiempo en esas funciones, pero es que tiene muy poco sentido venir a escuchar ponencias que no nos ponen, porque buenas intenciones tiene todo el mundo. Y a la hora de decir, vamos, pero la idea de este tipo de ejercicio y de convocarlos a ustedes, como la agencia con conocimiento especializado, es saber en dólares y centavos de cuánto estamos hablando, porque de lo contrario terminamos con un ejercicio muy vacío. Saludos a los deporentes. Primero, la implementación de la Ley 60 llega justo en el paréntesis entre la recuperación de María y el inicio de la pandemia, en el peor escenario posible, ¿no? Correcto. Y seguro que ustedes han explicado, básicamente han logrado dos cosas. Alejar la transparencia de la fiscalización de los subsidios, en este caso a través del mecanismo de medición de producción y no de horas trabajadas, y excluir a los pequeños y medianos agricultores. Entonces, me parece a mí que hay más que unas disposiciones específicas, hay toda una forma de ver el concepto de subsidios a través del código. Y me pregunto si el mecanismo más eficaz es concentrar la propuesta de subsidio salarial a través de este código, lo que implica continuar bajo la égida del Departamento de Desarrollo Económico, o si es más prudente crear un concepto que esté anclado en la estructura propia del Departamento de Agricultura. Mi recomendación es el segundo punto. Esto debe regresar al Departamento de Agricultura, no solamente el punto del subsidio salarial. Yo estoy hablando del capítulo 8 completo de volvérselo al Departamento de Agricultura. Puerto Rico, por más de 30 años, vamos a hablar de 25 años, porque esto es el año 94, estuvo trabajando con una ley que se llamaba la Ley 225, que básicamente le tengo que decir que esa ley es la que viabilizó el Departamento de Agricultura e impidió que el Departamento de Agricultura en la Avenida Fernández Jusco, por eso sea un museo, porque por lo menos bajo los estatutos de esa ley, buenos o malos, permitió durante los pasados años desarrollar o mantener la agricultura. Este proyecto 60 lo que va a llevar sencillamente es a desaparecer la agricultura y no es que en el 100% estemado, pero como en una ocasión yo estuve hablando con el pasado Secretario de Desarrollo Económico, yo le dije, el issue es el siguiente, tú quieres encapsular la agricultura como lo es los sectores de manufactura, turismo y otros sectores de la economía, cuando tenemos que tener en cuenta que la agricultura más allá de ser un sector económico es un sector social y un sector de salud, por lo tanto tú no puedes ponerle los mismos parámetros y las mismas estipulaciones que tú le pones a una industria tecnológica, farmacéutica, aeropacial, que le haces a la agricultura, porque en esta misma pandemia lo vimos. Nosotros no necesitamos luz eléctrica, en cuanto tuvimos nueve meses, el pueblo de Puerto Rico sin luz eléctrica, sin teléfono, sin muchas cosas, que muchas veces creemos que son necesarias, pero nueve meses sin comer, no se puede. Por lo tanto, yo entiendo y veo este proyecto como la oportunidad para volverle otra vez a devolver al Departamento de Agricultura lo que le corresponde. Si hay agricultores que se quieren mover al área de agroempresarios, que aproximadamente yo creo que, como mucho y más contado, un 5% de los agricultores tienen mentalidad de entrar quizás en algún momento en valor añadido o llevar su negocio a ese nivel, pues mira, pues que se trabaje con el DEC en una colaboración, pero el 90-95% de los agricultores quieren quedarse trabajando específicamente en los aspectos tradicionales de la agricultura. Inclusive hay sectores que por la estructura que tienen no se pueden mover a la fase industrial, porque en Puerto Rico hay 245 baquerías. Usted se imagina lo que serían 245 marcas de leche. O sea, hay sectores que definitivamente no se pueden mover y necesitan mantener la fase agrícola como fase agrícola y no soñar en la fase agroindustrial porque el país no lo aguanta. O sea, no hay la estructura, no hay inversión, no hay el dinero. Por lo tanto, mi recomendación es que esto debe pasar al Departamento de Agricultura y que como se estuvo trabajando por cerca de 30 años, pues hacerle los ajustes que el siglo XXI, pues así nos recomienden y que continúen y que el DEC se quede con los agroespaciales, con la farmacia y todo eso. Y aunque sé que se aleja de la intención original de los proyectos, me parece que lo sensato es, como usted señala, hay un cierto tipo de estructura comercial agrícola que puede ser adecuada para juntarse al concepto de incentivo, que como se ha dicho, incentivo es una cosa, subsidio es una completamente distinta y que las intenciones que se presentan a través de estas medidas, en lugar de convertirse en enmiendas a la Ley 60, se estructuren como legislación separada bajo la jurisdicción del Departamento de Agricultura. Porque es que si no, tengo la impresión de que todo el mundo va a terminar muriendo en la misma guía. La oficina de este desarrollo económico. Correcto. Y, no sé, yo estoy convencida de que lo que usted menciona, de que el Departamento de Agricultura pudiera convertirse en puso, yo estoy convencida de que hay gente que quiere que la agricultura en Puerto Rico no sea otra cosa que un recuerdo folclórico del pasado sin ninguna pertinencia a la cotidianidad, a la forma en que nos alimentamos, a la forma en que producimos. Yo creo que hay gente que se beneficia mucho de ese desplazamiento del pequeño y mediano agricultor y que además de lo que estamos planteando aquí, tenemos que preguntarnos qué es lo que realmente necesitan las agricultoras y agricultores para producir. Hablábamos en mi oficina hace unos días, hay agricultores que dicen ni subsidio ni incentivo, mercado garantizado, mercado garantizado. El agricultor lo que quiere es producir y vender. No sé, y se me ocurre que bajo el Departamento de Desarrollo Económico eso no es posible. Eso es correcto lo que usted acaba de decir, inclusive en mis conversaciones privadas y compartiendo lo que yo siempre he dicho y digo, mira, mientras menos yo dependa del Departamento de Agricultura, más feliz soy. Y si el Departamento de Agricultura me puede, o sea, si la economía de Puerto Rico me puede garantizar que el 100% de la leche que yo produzco en mi barquería la puedo vender y que no van a estar botando leche y como en el día de hoy estaba viendo un tanque que sale de leche para la República Dominicana pagando la 20 centavos. Pues mira, yo no necesito incentivo. O sea, una agricultura donde el agricultor tenga la garantía o la seguridad de que va a recibir un precio justo por lo que produce y va a tener una garantía de venta, no hay que subsidiarla, no hay que darle ayuda. La sencilla razón por la cual hemos tenido que llegar a esto ha sido la injusticia que sufrimos los agricultores. El que cuando usted tiene un aplauso que tenemos que tener en cuenta, hacer agricultor en Puerto Rico me pagamos. O sea, yo tengo que pagar a 7 de 25 la hora, tengo que pagar el seguro social, tengo que pagar el desempleo, tengo que pagar el fondo de seguro de Estado, tengo que pagar otros seguros. Y cuando usted viene a sumarle todos esos costos, pues, nuestros vecinos de República Dominicana trabajan 12 horas al día y se ganan en un día, en una semana, lo que aquí es un empleado de agrícola que trabaja en 6. Por lo tanto, la razón del subsidio es eso mismo, es tratar de ayudar a la agricultora a que, pues, saque ese producto y lo lleve al mercado, y el del mercado vende y le diga, no, mira, este, yo te lo compro, pero yo te lo dejo comprar el precio que yo le compro a Caibian, a Hill Brothers, a Este y a Lod, y cuando tú vienes a ver, pues, está vendiendo los productos como cáscara de batata. Entonces, pues, el agricultor viene y como le pasa al ganadero de leche, o la botamos o la vendemos a 20 centavos y 20 centavos es más que cero, aunque me cuesta 60 centavos producirla, voy a perder 40 centavos, pues, mejor perder 40 centavos y no los 60, así que, pues, mandala para la República a 20 centavos. Así que eso es lo que le pasa al agricultor, de la agricultora que tiene una plantación que no hace que, pues, por lo menos trato de recuperar para poderle pagar al empleado, poderle pagar al suplidor de abono, poderle pagar los compromisos bajo nada, pues, yo tengo que ver ese precio. Muchas gracias por su respuesta. Gracias. Gracias.